Vamos a ver, ¿cuándo se puede quitar el who, that o which? ¿Qué se puede quitar? Dice que hay que usar who, that, which cuando es el sujeto de la frase de relativo Muy bien Cuando es el objeto se puede quitar se puede poner y se puede quitar, las dos cosas pero se puede quitar Por ejemplo, si yo digo I want to buy a car The car is very expensive expensive ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, yo puedo decir The car I want to buy El coche que yo quiero comprar sin poner aquí el that que lo podría poner pero queda feo is very expensive El coche que que me lo quito en inglés quiero comprar es muy caro ¿Por qué? Porque aquí a car es sujeto es complemento directo aquí es sujeto pero la de relativo que es esta que va dentro es complemento directo entonces se supone que estás hablando de esto que has nombrado primero Ahora bien si yo digo The car is red y the car has been stolen ha sido robado tendría que decir The car which or that has been stolen is red y aquí no lo puedo quitar ¿Por qué? Porque aquí en la de relativo que ha sido robado también es sujeto y eso es todo lo que tenéis que saber hoy de las oraciones de relativo